La otra te va mucho más frívola, por cierto. ¿Hablamos de cuerpos perfectos versus cuerpos photoshopeados? ¿Con o sin Photoshop? ¿Cómo es la cosa? Bueno, porque todo esto viene a cuento de Andrea Esteves, que subió fotos sin Photoshop. Bien, bienvenidas. Buenísimas. Veamos el informe y lo planteamos. En estos tiempos que corren, la imagen lo es todo. La idea de verse como una afrodita desvive a las mujeres de nuestra farándula. Andrea Esteves hace unos días realizó una sesión fotográfica mostrando su cuerpo curvilíneo sin la presencia del dios todopoderoso Photoshop y revolucionando las redes sociales con comentarios a favor y en contra. El caso de la vedette no es el único, ya que otras bellezas lucieron sus figuras en la playa y fueron retratadas sin el cirujano digital. Al contrario de estas bellezas, otras usaron y abusaron del Miguel Ángel de las fotos. El caso más recordado fue cuando a Susana le borraron el ombligo en la tapa de una revista de actualidad. Sin embargo, hay muchas otras que se sacan selfies retocadas por ellas, dando como resultado muchas veces un verdadero papelón. Cuerpos, perfección, Photoshop. Selfie, negación. Confrontados pregunta. ¿Famosas con o sin Photoshop?